Un recuerdo de todos conocidos Que hoy no dejamos de ganar Que no damos nombre del equilibrio Que no abalanzan tus gustos de llamar No es justo acercar que te olvido Que no es como el equilibrio Que no eres mi hija Perdóname No cumplir con las promesas Mi mujer y mi confesas Voy a intentarlo cada vez Perdóname Yo no pretendo hacerte daño No sé vivir con este engaño Porque me voy a estar Perdóname Oh, 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 oh Oh, 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 oh Perdóname No me voy a estar Estés en el suelo más que el mío Quisiera un pacto con la soledad La voz de la soledad es mi viaje No mereces que te amane lo que yo no pido más Perdóname Por no cumplir con las promesas Amigo que fue mi princesa Voy a intentarlo otra vez Perdóname Y un hombre de no hacerte daño No sé vivir con este engaño Lo que me odies tal vez Perdóname 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 Y un hombre de no hacerte daño No sé vivir con este engaño Aunque me odies tal vez Perdóname No sé vivir con este engaño No sé vivir con este engaño